La Pasión de Mil Guerreros La Pasión de Mil Guerreros México necesita de todos Vamos a poner nuestro ranito de arena Que sienta que no está solto En tiempos difíciles Hemos sabido salir siempre adelante Hoy no será la excepción México, cuenta conmigo México, cuenta conmigo México, todos contigo En el campo o en cualquier ciudad Todo cuenta, vamos a ayudar Olvidemos los errores Que el pasado quede atrás Que el talento mexicano Nunca deje de mirar México, cuenta conmigo Aquí te llevo México México, todos contigo Siempre en el corazón Empecemos a reflexionar Renovemos la mentalidad Y tratemos día a día de esforzarnos De esforzarnos más y más Porque cada mexicano Cada mexicano Tiene un sueño Que al que le guste México, cuenta conmigo México, cuenta conmigo México, aquí están consiguos Aquí están consiguos Transformemos juntos Las mentiras en verdad Transformemos juntos Para ser testigo de una nueva realidad Y nuestro momento es nuestra oportunidad De gritarle al mundo, México aquí está México aquí está ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!